Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar y si lo pones a cargar se tira al fuego a descansar pero mi burro es un campeón si es que se pone a enamorar y si una burra me pasa baja la suelta y a rebotar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arrea con el burro, viejo! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar y si lo pones a cargar se tira al fuego a descansar pero mi burro es un campeón si es que se pone a enamorar y si una burra me pasa baja la suelta y a rebotar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale con el burro Dale con el burriquín Cuidado que vago el mirador está en el suelo muchacho, que burro Bueno, levanto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuidado el burro se soltó ¡Ay, ay, 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 ay! Y a una burra enamoró ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado el burro se soltó ¡Ay, ay, ay, ay! Y a una burra enamoró ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la buen burro se soltó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video.